Mi princesa, mi Navidad Obvia, la cama de sol Mi princesa, mi Navidad Obvia, la cama de sol Mi princesa, mi Navidad Mi princesa, mi Navidad Mi princesa, mi Navidad Obvia, la cama de sol Mi princesa, mi Navidad Obvia, la cama de sol Mi princesa, mi Navidad 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 Obvia, la cama de sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!